Un espectacular incendio se registró a las primeras horas de este lunes en un predio localizado en el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre los puentes vehiculares Otilio González y Pérez Treviño. Más de 150 metros cuadrados de maleza, hierba y basura fueron devorados por el incendio, pero con la oportuna intervención del cuerpo de bomberos no se extendió a otros predios aledaños. Los elementos de bomberos dijeron desconocer las causas del incendio que les fue reportado antes de las 7 de la mañana. Una hipótesis es que un conductor arrojó una colilla de cigarro. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.